Y murió Ivana Trump, primera esposa del expresidente Donald Trump. Donald Trump publicó que Ivana era una mujer maravillosa que llevó una vida grandiosa e inspiradora. El famoso empresario y expresidente estadounidense Donald Trump se ha convertido en tendencia recientemente luego de que se diera a conocer la desafortunada noticia de la pérdida de la vida de la madre de sus hijos. La conocida Ivana Trump, empresaria y primera esposa de Donald Trump, desafortunadamente perdió la vida el día jueves en su departamento de Nueva York. La triste noticia fue comunicada a través de las redes sociales del exmandatario estadounidense, quien estuvo revelando que su primera esposa había perdido la vida a sus 73 años de edad en su departamento de Nueva York. Me entristece informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha perdido la vida en su casa de Nueva York. Fue una mujer maravillosa, hermosa e increíble, que llevó una vida fantástica e inspiradora. Su alegría y su orgullo eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, así como todos estábamos orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana. Según la información que se maneja hasta el momento, aparentemente un equipo de paramédicos estuvo atendiendo la llamada de auxilio, en la que se informaba el caso de una mujer que estaba padeciendo un paro cardíaco. Sin embargo, este equipo de emergencia estuvo encontrando sin vida a la mujer de 73 años de edad alrededor de las horas del mediodía en su departamento cercano a Manhattan. Y aunque por el momento no se ha revelado mayor información sobre la causa de la pérdida de la vida de doña Ivana, lo cierto del caso es que el reconocido diario The New York Times estuvo citando a dos fuentes pertenecientes a los agentes de seguridad, las cuales estuvieron mencionando que se estaba haciendo un proceso de investigación para ver si la también diseñadora había caído por las escaleras, ya que hasta el momento aseguran que no existe ningún tipo de indicios de que alguien haya entrado a la fuerza a este departamento cercano a la quinta avenida. Así que hasta el momento, este sorpresivo caso continúa manejándose como un accidente. A lo largo de los años 80, esta pareja de empresarios eran considerados como una de las parejas más influyentes en todo Nueva York, siempre con un estilo bastante extravagante y siempre mostrando las excentricidades que se podían vivir en aquella década. Eran una especie de pareja que continuamente crecían a nivel económico y también con mucho poder. Y como te comenté inicialmente, Ivana Trump fue la primera esposa del magnate Donald Trump y justamente también fue la madre de sus tres hijos, quienes justamente también estuvieron despidiéndose de su madre y calificándola como una mujer simplemente maravillosa. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle clic acá arriba en seguirnos y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.